Buenas tardes y gracias, señora presidenta. Un día de las fiestas de Valladolid del año 2008, el delegado territorial de la Junta de Valladolid se reunió con el presidente, el señor Herrera, para trasladarle su preocupación por el precio de la compra de la perla negra. Esa preocupación se mantuvo después del Consejo de Administración de Gesturcal de diciembre del mismo año. Y, bueno, parece ser que a la vista de la rueda de prensa que el presidente de la Junta dio el 31 de mayo de este año, parece que desde la Consejería de Hacienda, en el año 2009, a finales de enero, se solicitaron dos tasaciones. Estas dos tasaciones que yo tengo aquí, no porque la consejera nos las haya facilitado cuando se las hemos pedido, sino porque estamos personados en el caso de Arroyo y Portillo. Y son dos tasaciones que dicen que el inmueble de Arroyo vale aproximadamente 40 a 41 millones de euros. Sin embargo, unos meses después, dos meses después, en abril de 2009, Gesturcal compra por 52 millones de euros. ¿Qué informes de valoración se tuvieron en cuenta para comprar la perla negra? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor Izquierdo, la compra del edificio se decidió por la empresa pública Gesturcala de Parques en la reunión del Consejo de Administración del 25 de marzo de 2009 por el importe fijado en la tasación de Inmoseguros de 52 millones 155 mil euros masiva. Según consta, en el acta correspondiente obrante en los archivos de la ADE y remitida por la Consejería de Economía y Hacienda a estas cortes a la Comisión de Investigación que se ha creado al efecto. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo, Roncero, tiene la palabra. Sí, gracias de nuevo, señora presidenta. Señora consejera, ¿quién mandaba más en aquella época, el presidente de la Junta o el señor Villanueva? Porque, fíjese, lo digo porque la compra del edificio la han hecho ustedes en lenguaje coloquial en el ni tú, ni pa ti, ni pa mí. Ustedes hicieron unas tasaciones de un entorno de 40 millones de euros y, mientras tanto, desde la consejería que dirigía el señor Villanueva se hizo una por valor de 64 millones de euros. Fíjese, compran ustedes por 52 millones de euros. Exactamente la mitad de sus 40 de las tasaciones que pidió el señor Herrera y de los 64 que pedía el señor Villanueva en aquel momento. ¿Quién mandaba en aquella época, señora consejera? Porque da la sensación que sus pugnas internas nos costaron solo 12 millones de euros en el momento de firmar las escrituras, aunque ya se encargaron después los secuaces del señor Villanueva con pagos dobles, con facturas dobles, de pagar hasta 70 millones de euros. 30 millones de euros de saqueo, señora consejera, con su negligencia y con la del señor Herrera. Porque sabe usted que era usted la que tenía que comprar y no el consejero de Economía ni Gesturcal. Era usted, la consejera de Hacienda, la que tenía que comprar. Mire, ahora resulta que la portavoz del Gobierno, murando a la señora Cospedal con los finiquitos en diferido, se han inventado los peritajes en diferido. Ahora justifican ustedes el valor de compra con unas tasaciones hechas siete años de comprar el inmueble. Ustedes ya sabían que iban a ser investigados siete años después y que estaban comprando en expectativa de precio futuro ante un delito presunto de malversación que están ustedes siendo investigados. Mire, a esos 30 millones le añade usted, señora consejera, los 20 que dice usted en las cuentas de AD Parques que valen de menos los terrenos de Portillo que cuando los compraron. 50 millones de saqueo a las arcas públicas de Castilla y León. Así que no nos cuente usted la milonga a través de que están defendiendo los intereses de Castilla y León y el dinero de sus ciudadanos. Si lo estuvieran ustedes haciendo, estarían personados realmente como acusación y no defendiendo a algunos de los investigados. Y estarían reclamando, vía responsabilidad civil, este saqueo de 50 millones a quienes compraron aquellos edificios. Y, señora consejera, de paso el señor presidente estaría compareciendo en esa comisión de investigación que ha citado usted de la trama eólica. Pero ya sabemos que ustedes ni lo uno ni lo otro. Ni el presidente tiene ganas de comparecer en la comisión de investigación ni usted va a defender los 50 millones de euros que han saqueado de las arcas públicas con la compra de los inmuebles. Sigan ustedes por este camino que se están ustedes cubriendo de gloria mientras los tribunales siguen trabajando. Muchas gracias. Para un turno de duplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias. Señoría, no tiene usted razón en quién tenía que comprar. No voy a entrar en las disquisiciones y en el uso de datos que conoce por estar personado en un juzgado. Le voy a relatar hechos, según las actas del Consejo de Administración de la empresa Gesturcala de Parques. En la reunión del 19 de diciembre de 2008, se consideró como mejor opción la adquisición del inmueble teniendo en cuenta la tasación del mismo realizado por la empresa GESVALT. El valor de esa tasación es de 66 millones, como ha podido comprobar en la documentación remitida a estas Cortes a la Comisión de Investigación. También ha podido comprobar que existe otra tasación de 19 de enero de 2009 de Euroval que cifra el valor del inmueble de 64,8 millones. Señoría, más hechos. El 26 de enero de 2009, el secretario general de la Consejería de Economía y Empleo solicita la emisión de una valoración del citado inmueble a efectos de su posible adquisición por compra-venta. Al respecto, en los archivos administrativos constan dos tasaciones de dos empresas independientes sobre el edificio. Una de la tasadora Alia, con un valor de 41,8 millones. Otra de la tasadora TINSA, de 39,2 millones. Estas tasaciones fueron aportadas por la Consejería de Hacienda en las diligencias previas 5.035-2013, que instituye el juzgado de instrucción número 2 de Valladolid, el 27 de diciembre de 2013, hace casi tres años. En la reunión del 24 de febrero de 2009 del Consejo de Administración de Adeparques, aprobó autorizar a la presidencia del consejero delegado para, indistintamente, efectuasen los trámites necesarios para la contratación de un informe sobre la valoración del edificio que analizara todas las anteriores actuaciones y las valoraciones realizadas. Finalmente, como ya he señalado al principio, en la reunión del Consejo de la Empresa Pública del 25 de marzo de 2009, en el que se acordó la compra, el consejero delegado expuso que se requirió a una empresa con reconocido prestigio en el mundo inmobiliario, como es Inmón Seguros, una valoración del edificio. De dicha valoración, sin tener en cuenta los contratos de arrendamiento y, en consecuencia, a valor de mercado libre de inquilino, resulta como valor del inmueble un importe de 52,155,000 euros. Señor Izquierdo, le he destacado la información más relevante que obra en los archivos administrativos sobre este asunto, unos hechos que corresponde juzgar a los tribunales de justicia, con los que vamos a continuar colaborando en todo lo que le precise. Por cierto, por lo que se ha publicado y seguro que ha tenido ocasión de leer, en el procedimiento judicial se han elaborado dos informes de distintos peritos con valoraciones del edificio que son superiores al precio de compra. Como sabe, hay distintas valoraciones en función de las distintas metodologías usadas. Señor Izquierdo, igual usted tiene más capacidad que yo para ver qué método de valoración es el más acertado, por su formación y experiencia política, como miembro alto cargo de un gobierno de otra comunidad autónoma, la Asturiana, y como además consejero de bastantes sociedades, entre otras una llamada SOGEPSA, que era un tinglado urbanístico, como lo definieron algunos, o también como una sociedad generadora de plusvalías a sus asociados, cuyos socios, por cierto, eran el principal de Asturias, termino ya, ayuntamientos asturianos y empresas constructoras, a las que, por cierto, se les adjudicaba después muchos contratos. Señor Izquierdo, míres, hágaselo mirar y, por favor, un poquito de rigor. Gracias.